Y la verdad que seguro falta Dios, porque mientras uno esté agarrado a Dios tiene que pasar la vida, porque hay cosas duras y difíciles y si uno le da campo a otras cosas, pues es mejor divorciarse o salir huyendo de la responsabilidad, es muy sencillo. ¿Usted cómo lo considera? ¿Están favoreciendo mucho las redes sociales para los divorcios, para tanto problema en el matrimonio? Sí, claro, porque el problema es que la mayoría de los seres no estamos preparados para las redes sociales, porque como para desarrollo y algunas cosas es demasiado bueno, pero cuando lo agarramos por el lago, que no debe ser, es demasiado mal. Sí, hermano, de mi punto de vista hay muchos méritos, digamos, tal vez falta de comunicación o tal vez, digamos, cosas que no se entienden o cosas que pasan en la vida, porque hay muchos obstáculos. Entonces vemos personas que tal vez no tenemos la capacidad para soportar un obstáculo que tal vez sea difícil para uno, entonces por ahí dependen los divorcios, pienso yo. ¿Se precipita mucho la gente para casarse en ocasiones sin estar totalmente segura, una relación totalmente firme? Sí, yo pienso de que sí, porque digamos, como te digo, hay muchos obstáculos y eso es así, si digamos, a veces la juventud hoy en día, más que todo, a veces no tienen capacidad para enfrentar una relación y tal vez se casan por compromiso, nada más como quien dice por casarme y después me divorcio y ya eso es todo. Pues entonces digo yo que por ese motivo puede ser de que hay demasiadas inconveniencias entre las parejas. Yo diría que es falta de compromiso y también la fe de uno, nosotros somos 100% católicos y estamos orgullosos de eso y aquí todavía tratamos de luchar por ese sacramento que es el matrimonio. Entonces yo tengo cuatro chiquitos, Ivancito, Maylet, Amanda y Clarita, mi hermano tiene tres, estamos tratando de perseverar en la fe y al final uno tiene que agarrarse mucho de Dios para sobrellevar las cosas que conlleva el matrimonio, es un compromiso con Dios y yo pienso que agarrándose a él sí se puede. Ya se está perdiendo ese respeto de parte de algunas personas del tema que se mencionaba, el sagrado matrimonio, que la gente no lo toma tan sagrado, lo toma como un experimento y estamos viendo parejas que casi al año, dos años se están divorciando ya. Sí, vamos a lo mismo, es falta de compromiso y al final yo pienso que hay que orar mucho, pedirle mucho al Espíritu Santo y ver en los antiguos matrimonios un ejemplo a seguir y al final que por ejemplo yo y mi esposa Aurora lleguemos a viejitos unidos, que al final sea como un triunfo y dejar una semillita para que el matrimonio no sucuma, no caiga hasta el suelo y muchos, por ejemplo nuestros hijos vean en nosotros ese ejemplo que les estamos tratando de dar. Ya para terminar, el tema de las redes sociales, ¿será que afectan tanto el Facebook, el no tener la madurez para tener un Facebook, para tener un WhatsApp, que por ahí son factores que inciden mucho en los divorcios? Sí, mucha gente a mi punto de vista se refugia en las redes sociales por su misma vida, tal vez de timidez y todo eso, pero en realidad en el puro fondo de uno, uno sabe que está actuando mal, no es lo correcto y al final debería ponerse en paz con Dios, en este caso con el matrimonio y si puede arreglar la situación, habrá un momento en que Dios juzgará, pero al final si uno puede estar tranquilo, en paz, en matrimonio, sí se puede.